Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que Argentina sin Messi no hubiera ganado el Mundial, pero sin el Dibu tampoco. Porterazo, polémico, 30 anitos, juegan el Aston Villa, mejor portero del Mundial y mucho más. Atención bombazo de última hora, una fuente deportiva argentina de las más importantes acaba de informar que el Barcelona se está planteando vender a Ter Stegen para fichar al porterazo del Mundial el Dibu Martínez. La misma fuente asegura que Xavi ve con buenos ojos esta operación que podría ser no solamente el verdadero bombazo del mercado de enero, sino también del fútbol mundial. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.